Seguimos en el sur y ahora estamos en Boca de Cachón. Miren, en el sur es muy diferente los ríos. Camina un poquito conmigo. En el sur son muy diferentes los ríos porque son como piscinas y aguas naturales. Y eso es muy fría el agua también. Bien, si usted no ha visitado esta zona del país, le invitamos a que pueda trasladarse a esta zona. Agua natural, aquí no se usa eso, ni que es cloro, ni que es estancada. Es el río, está el agua en esta área, sigue fluyendo y las personas disfrutando, súper fría, el agua del sur. San Boca de Cachón, estamos en vivo, vamos arriba.